De verdad, un orgullo y un gusto que me hayas presentado y aplaudo muchísimo el liderazgo tan extraordinario que tiene esta señorona que está con nosotros en este momento, así como su esposo Julio. Muchas gracias. Y bueno, pues tengo el gusto de platicarles un poco acerca de lo que es esta maravillosa oportunidad. Voy a compartir mi pantalla y en un segundito estamos iniciando. Fíjense que tengo el gusto de estar en esta empresa desde el inmeritito inicio, prácticamente unos meses antes de que arrancara Arix a nivel mundial y ha sido toda una aventura maravillosa, maravillosa y les quiero presentar lo que es el concepto de la empresa, los productos tan extraordinarios y yo no podría estar en otra compañía en este momento porque Arix hoy por hoy está catalogada como la mejor empresa de redes, ya lo van a ver por qué, tanto en el plan de pagos como en los productos y apenas estamos en ese gran momento de arranque que es Arix en México, Arix para Centro y Sudamérica y Arix perfectamente posicionado a nivel mundial. Así que si me permiten les voy a compartir algo de información y espero que les guste. ¡Gracias! 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 Dep��게czenia no que 220 podemos�,��as enPowerando 5 mustores達 enálaga NExpress, gas? De evaluating todo en 10 아닌Shop, los productores disponibles, en Jasperador de200 náutras 4 démunas que padrescar외 Dia Cadí oàor en doppia tendenciaocy nggak 4 pérdras a inscrever sportましょう, дороже a 30 minas où se Y si acabamos de capturar un centímetro de un porcentaje de ese mercado, podríamos ser una compañía de 4.8 millones de dólares. Mira, esto no es un sueño, es ya está sucediendo. Estamos ya haciendo negocios en más de 40 países, en cuatro continentes. En realidad, estamos explotando globalmente. En el primer año, hicimos 6 millones en ventas. En el año pasado, 230 millones en ventas. ¿Qué significa para ti? Puedes cambiar tu vida forever con una compañía global en el río. En real estate, es localización, localización, localización. En negocio, es timing. Y esto es el tiempo. La pregunta es, ¿es es worth 30 minutos de tu tiempo para aprender más? 30 minutos para ver exactamente quién somos y lo que hacemos. Si así, regresa con la persona que te sentó este video para saber cómo funciona este negocio. Porque esto podría ser exactamente lo que has estado buscando. Y pues sí, la pregunta es esta. ¿Hay un concepto muy nuevo disruptivo en un negocio basado en un negocio de casa? Y pues sí, la pregunta es esta. Ya me estaba yo repitiendo el video, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Está buenísimo. Y para todos los distribuidores que nos acompañan esta noche, lo pueden aprovechar, lo pueden utilizar, porque está fantástico. Está recién salidito del horno de la empresa. Y para aquellas personas que nos escuchan por primera vez, esta es la pregunta. Tienes 30 minutos para escuchar acerca de qué es Ariks. Ariks es una empresa que en apenas 9 años ya ha adquirido a 13 compañías diferentes, a 13 marcas que nosotros consumimos, utilizamos y disfrutamos. Y que hace apenas unos cuantos meses tuvo una fusión impresionante con una empresa ototota también llamada New Age, la cual también tiene varias marcas. Y nosotros como distribuidores de Ariks somos actualmente parte de Ariks New Age, con toda la maravillosa gama de productos y de oportunidades que nos ofrece. Y por si fuera poco, ¿qué les puedo decir? Que también estamos ya en la bolsa de valores, en la bolsa Nasdaq. Y yo ya compré mis acciones. No sé si ustedes, que ya son parte de la empresa de Ariks, ya lo hicieron. Un tip que escuchaba ayer en una conferencia con Eric Worley, en la que tuvimos la oportunidad de estar algunas personas, es que este es un muy buen momento para comprar acciones, porque es el precio más bajo que se pudieran imaginar, tomando en cuenta todo lo que es Ariks. Todo lo que es New Age y todo lo que va a lograr en los próximos meses. Es una oportunidad fantástica. Y detrás de nuestros productos y de todo lo que es la ciencia de nuestra empresa, se encuentra una mujer extraordinaria, que es la señora Diana Ladson, una de las dueñas de la empresa, que junto con todo un consejo médico, un consejo científico, y de la mano del doctor Raya Strand, han formulado y diseñado productos que tienen certificaciones, a más no poder. A mí me encanta saber cuando tomo un producto, qué lo avala o quién lo avala. Nuestros productos tienen certificaciones a nivel mundial completas. Que si quieres una certificación de la comunidad islámica, también la tenemos. Que si quieres productos que sean 100% naturales, con materia prima orgánica, también los tenemos. Que si quieres un producto que sea elaborado bajo normas de la industria farmacéutica, con ingredientes naturales, esos somos nosotros. Y hay productos que incluso están avalados para poder ser tomados por atletas olímpicos o de alto rendimiento. Estas son algunas de las marcas con las que contamos. Nada más algunas, hay muchas más. A mí me fascinan todos los productos de Arix. Los disfruto. Estén o no estén todos en México, porque los podemos traer de los diferentes países en donde se encuentran. Te voy a platicar un poquito acerca de lo que es este maravilloso filtro Purity. Es un filtro personal que desde su nacimiento ya fue premiado como el mejor sistema de filtración de todo Estados Unidos con respecto a un filtro portátil. Es un filtro que podemos llevar a cualquier lugar. Lo puedes llevar en el avión. Lo puedes cargar en tu coche. Puedes llegar y abrir la llave de agua de cualquier lugar. Incluso meterte al baño, abrir la llave de agua y llenarlo. Incluso la llave de un charco para tener agua limpia y pura. No estamos hablando nada más de quitar microbios, o de quitar bacterias, o de quitar hongos, sino también de quitar metales pesados, de quitar químicos, de quitar trialometanos, pesticidas, contaminantes emergentes. Yo no sabía todo lo que puede contener el agua, por más transparente y pura que se vea en una botellita de plástico, de estas que compramos en tantos lugares cada vez que salimos o que incluso tenemos en casa. Y que además de estar contaminando el planeta de una manera terrible y estar haciendo islas de plástico en los océanos, podemos nosotros evitarlo comprando un filtro Purity y evitando tirar al medio ambiente 455 botellitas, como lo ven aquí, de 500 mililitros. Y además de esto, un ahorro tremendo con respecto a lo que estaríamos gastando si estamos comprando la marca que tú quieras. Tú ponle la marca al agua que bebas y te puedo asegurar que además de que vas a gastar muchísimo menos con un filtro Purity, no te vas a estar tomando los 2,400 químicos que se encuentran dentro de las botellitas de plástico que contienen agua, porque esa agua está contaminada con todos esos químicos. Y puede ser que elijas una botellita de las más comerciales o de las más elite, pero te aseguro que tu filtro Purity te va a salir independientemente de mayor calidad, mayor salud, mucho más barata. Hay comparativos en las que podemos ver cómo nuestro filtro Purity excede todas las opciones que puedas encontrar con respecto a filtros portátiles que se encuentran a nivel mundial. Y la otra marca que también nos tiene encantadísimos y que es Slender Eyes, y es uno de los secretos que yo utilizo todos los días de mi vida, porque adicionalmente a que me gusta nutrirme muy bien, también me gusta mantener un peso adecuado. Y esta marca tiene ingredientes en sus productos que te hacen sentir seguro, que te hacen sentir saludable, que te hacen sentir sin esos kilitos que no queremos tener. Y aquí vamos a escuchar un testimonio. My name is Valerie from Victoria, BC, Canada, and I had gained weight over a period of time and I just wasn't feeling as active as I used to be and I felt sluggish. I just didn't feel like I was contributing with the kids when they wanted to go swimming and stuff. I wouldn't want to put on a bathing suit or, you know, because I just didn't like the way I looked and I didn't feel good and I think they missed out on a lot because of me and my insecurities. As the years went on and I got older, you know, you slowly gain weight. I just didn't feel like myself anymore. Like I said, the outside didn't match the inside. Whenever we would take pictures, I would either crop it or headshot only or I'd see, I was like, oh my God, who is that? Didn't even recognize myself in the picture, so I'd delete them and I kind of got to the point where I kind of gave up. I kind of gave up and said, I guess this is how it is now, right? Which is sad because inside, I didn't feel like that person that I saw in the mirror. So I went to our conference and they announced this merge with RX. So we got to try some of the products and the drops were in the pack and the drops were a weight management program. So I decided, okay, well, I'm going to do that and it was the best thing I ever did. What I did first was my daughter took a before picture of me. So I put on my bathing suit and I went in the bathroom and my daughter took a picture of me and I was appalled. I was actually physically ill when I saw that picture. I was like, who is that? I didn't recognize the person. That is not me. How did I let myself get this bad? But one month later, I started the drops and they were amazing and they were easy. And I love that it had the approved food list because then you can just eat. It was kind of positive because it gives you a list of everything you can have instead of everything you can't have, right? And that was easy for me because I'm like, okay, I'll just stick to the list. When I went to take the after picture, I'd lost 15 pounds in that first month. And my daughter was like, oh, it's been a month. Let's take the after picture. So I was like, okay. And I held up the picture side by side and I was blown away. I knew I'd lost 15 pounds, but looking at them, it was amazing. And seeing the dramatic results that 15 pounds came off in all the right places. I think the first place I noticed it was in my thighs, which is usually the last place you ever noticed losing weight, right? And I dropped 42 pounds in three months. You may look at my before picture and it might not look that bad to you, but to me, it was horrible. I was not happy. So no matter where you are or how you're feeling, I think they can help just about anybody on the planet. They're fantastic. Y definitivamente, si son productos fantásticos. Estaba viendo por aquí a nuestra querida Karen Touche que se fue ahorita para el refrigerador. Nuestra reina de las gotas, maravillosa, que tiene unos testimonios de éxito impresionantes. Mi querida Karen, muchas gracias por estar esta noche. Y yo sé que este video te encantó, te encantó. Porque cuando nosotros tomamos las gotas, tenemos un cambio increíble, no nada más en nosotros, sino también en nuestro estado de ánimo, en absolutamente todo. Perdón, fíjate, Karen, que no te tenía así como que para agarrarte de sorpresa, pero ya que te veo aquí, me encantaría que nos comentaras un poquito, de favor, acerca de lo que ha significado estas maravillosas gotas para el control de peso tanto en tu negocio como en tu vida. Ok. Hola, hola, buenas noches. Me agarraste en el refrigerador, agarrando la creación de los niños. Gracias, Luz, qué linda. Oye, no, pues bueno, ¿qué les puedo decir yo? Es mi producto estrella, es con el que yo inicié en Arix y es con el que sigo. Tengo un año y medio, creo, ya en Arix. Arix y a mí el motivo por el que yo entré a Arix fue porque me quitaron los ovarios y matriz y tuve menopausia precoz. Entonces yo no podía tomar medicamento de ningún tipo, o sea, hormonal. Entonces una amiga de aquí de Juárez tenía esas gotitas y se las compré para bajar de peso para mi mamá y cuando me meto yo a leer de qué se trataba, dije, órale, pues cubre muchas cosas que me están pasando a mí como bochornos, o sea, estados de ánimos cambiantes, muy estresada, no dormía bien, tenía insomnio, pues obviamente como no dormía bien andaba con falta de energía y pues me las empecé a tomar y la verdad que cuando supe que si vas a bajar de peso, yo soy una persona delgada, pero dije, no me importa, o sea, si me va a quitar todo lo demás, ya veré cómo me recupero con el peso, ¿no? Y las tomé por 28 días, que son lo que duran las gotas y la verdad a las dos semanas vi un cambio, o sea, increíble en mi estado de ánimo, en mi dormir, o sea, se quitaron los bochornos, de verdad se los juro, o sea, y nunca juro, pero es que eran unos bochornos que las que ya les dio la menopausia aquí o están en pre-menopausia, ¿saben qué es espantoso en las madrugadas despertarte así con un boiler adentro? A mí el sistema hormonal me lo reguló a tal grado que hasta el día de hoy yo ya no sufro de nada y eso que el ginecólogo me había dicho que quizás mi menopausia, como yo estaba muy joven, me iba a durar 4 o 5 años dependiendo, o sea, hasta qué hora se supone que me tocaría a mí que me diera la menopausia. Entonces yo ya me había resignado a tener que vivir una vida así toda dañada y de mal genio y tengo triates y luego tengo una chiquita de 4 años. Entonces era para mí así como la locura, pobrecitos, la verdad. Entonces luego descubrí que las gotas es un ansiolítico natural, entonces en algún momento yo tuve que ir con una doctora para que me diera un ansiolítico químico porque era así como que ya me estaba volviendo loca entre que los niños y la casa y todo. Entonces fui dejando esas pastillas que me dio para la ansiedad con las gotas. Entonces me cubrían la ansiedad, me cubrían el insomnio y lo más importante, me cubrían la parte hormonal y esto va para todas aquellas mujeres que tienen un dispositivo de Mirena, este Implanón o que están tomando pastillas anticonceptivas que sufren de bochornos también porque yo también tuve un aparato así. Entonces son parecidos como los bochornos. Es, o sea, se quitaron. Bye. Fui feliz el primer mes y dije, ¿qué es esto? Esto es brujería, esto es algo. Entonces dije, yo quiero venderlo y quiero que más mujeres se beneficien de esto porque yo decía, esto no tiene cura. Y fue cuando ingresé a Arix y es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Este producto es una maravilla. Mi esposo lo empezó a tomar. Obviamente bajé de peso 5 kilos en un mes, pero luego ya me repuse con la proteína Pure Nourish que la empecé a tomar a mis meriendas en la mañana, o sea, después de desayunar y en la tarde después de comer para seguirme manteniendo en mi peso y seguir teniendo los beneficios de las gotas hasta el día de hoy. Entonces me preguntan, oye, ¿cuánto tiempo me las puedo tomar? El tiempo que tú quieras. O sea, no te van a dañar. Al contrario, son antioxidantes. He visto mi piel mejor. Claro que obviamente yo como fiel consumidora y distribuidora orgullosa consumo todos los demás productos, ¿verdad? Entonces se ha visto un cambio maravilloso, pero de verdad ahorita en específico las gotas es una maravilla luz. O sea, tú lo sabes, tú sabes mi historia, sabes mi comienzo en Arik, sabes todo y sabes que cada persona que yo veo les recomiendo las gotas. Si tú a 10 personas las agarras y les preguntas si sufren de ansiedad, 10 personas te van a decir que sí. Y 5 de esas personas toman químico. Entonces tenemos un campo impresionante para esto. O sea, hay gente que literal me compra las gotas para dormir. O sea, y me preguntan, oye, ¿no vendes las puras gotas night? Y yo, no, es que es un conjunto, ¿no? Porque las gotas night te inhiben la hormona de cortisol que es la que hace que engordes, ¿no? Entonces, mientras duermes. Entonces, este, es una maravilla. Yo estoy fascinada con este producto, Luz. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, discúlpame que agarré aquí una de las gotas y es una mujer extraordinaria como ya la escucharon y discúlpame que te interrumpí. Pero por acá estamos todos muy contentos de continuar escuchándote siempre porque tienes unos testimonios fabulosos y tu testimonio de éxito es de verdad admirable. Muchas gracias. Qué linda, Luz. Gracias a ti. Gracias. Un beso a todos. Gracias. Y bueno, pues como ya nos platicó un poquito acerca de la malteada que también es una verdadera maravilla, ingredientes naturales, ayudan a la digestión sensacional. Y la otra marca que adoramos también es Nutrify con todos estos productos increíbles porque, como bien dice Karen, los tomamos todos. ¿Y por qué los tomamos todos? Porque, por ejemplo, el MOA es un alimento líquido que trae dentro todos estos súper alimentos, todos los que ven aquí completitos. No hay un solo producto que te diga que tiene tantos como tiene el nuestro. Vean nada más. Tiene algaquel, tiene melena de león, tiene granada. Es que lo veo y todos esos colores con los que nos alimentamos diariamente y todos estos hongos orgánicos, medicinales, nootrópicos, son fabulosos. Hay presentaciones que se pueden hacer hasta de dos horas tan solo de los ingredientes del MOA. Si tú tecleas uno de estos hongos en internet y encuentras la información que te vas a encontrar, te aseguro que quieres tomar MOA, porque muchos de ellos incluso se utilizan en hospitales, en tratamientos contra el cáncer, en investigaciones muy importantes en la Universidad de Beijing, en la Universidad de Corea. Hay cantidad, cantidad de información de todo lo que hacen estos maravillosos hongos orgánicos, adaptógenos medicinales. Y por supuesto que también tenemos nuestras vitaminas y minerales que son los Optimal B y el Optimal M, del cual no me voy a detener porque hay tanta información que te quiero compartir hoy, pero son la base, son Batman y Robin dentro de todos nuestros nutricionales y no deben faltar. Y también tenemos ya en México esta versión que tiene exactamente la misma fórmula de los Optimal, pero con la mitad de las cápsulas. Para aquellas personas que no se toman la dosis completa, que es bastante amplia y que se toman una media dosis, aquí la tienes ya en este perfecto dúo que se llama Optimix y con el cual si tú tienes el Optimix puedes comprar también tu MOA, puedes comprar también tu PowerAix o Rejuvenix en el resto del mundo que es un productazo que ayuda a tener energía inmediata, ayuda a que los dos hemisferios del cerebro se comuniquen mejor y ayuda a que tu cuerpo esté con la energía que necesita para afrontar el día. ¿Parecería una solución sin remordimientos para obtener energía? PowerAix es la solución libre de preocupaciones para atacar el día sin azúcar, sin carbohidratos, sin nerviosismo y sin remordimientos. Lleno de nutrientes PowerAix lo reactivará rápidamente y no lo decepcionará. No usamos cafeína sintética ni la mezcla adictiva de químicos agresivos que se encuentran regularmente en otros productos. Nuestra mezcla energética le ayudará a concentrarse, a tener claridad mental y a mantenerse con energía más tiempo. Nuestra cafeína a base de plantas viene cargada de vitaminas y hierbas y no contiene colorantes artificiales ni químicos. Nuestra mezcla de super plantas ayuda a recargar el cuerpo con micronutrientes de una línea de super alimentos globales que ayuda al cuerpo a producir su propia energía para combatir el estrés físico y mental. Las mezclas saludables de PowerAix le brindan energía duradera, más claridad mental, eliminadores de radicales libres y concentración real sin un bajón repentino. Olvídese de ese cóctel tóxico artificial y tome PowerAix para darle un poco más de potencia a su día. Y es por eso que PowerAix es parte de nuestros nutricionales diarios así como el Omega Q. El Omega Q que es una mezcla de Omega 3 y de coenzima Q10 un producto que es indispensable y que debe estar en tu organismo porque nosotros no podemos producir aceites Omega y sin embargo forman más del 60% de nuestro cerebro y este tipo de grasa es la que recubre cada una de nuestras células y la coenzima Q10 es la que nos ayuda a que nuestras células hagan su combustión y generen su energía y son dos productos en uno en un solo gote por favor si vas a tomar aceites Omega toma el mejor y el mejor es el Omega Q y la coenzima Q10 que tiene Arix es la única idéntica a la que fabrica tu cuerpo nuestro proveedor es la farmacéutica Caneka que se encuentra en Japón aquí en Arix tenemos también el nombre de los proveedores de nuestras materias primas y eso hace también una gran diferencia el Vinali por ejemplo que se trae de Milán de una empresa familiar llamada Indina es en donde se obtiene una semilla de la uva con tal pureza que el kilo de semilla de la uva cuesta alrededor de 30 dólares bueno pues el kilo de nuestra semilla de la uva cuesta 430 dólares ¿por qué? porque es una tierra en donde se cultiva que está totalmente orgánica libre de cualquier substancia que no deba estar ahí y la potencia de la semilla de la uva en combinación con nuestra vitamina C ha sido nuestro caballo de batalla en este tema del COVID porque ayuda a que nuestro organismo esté fuerte y se pueda defender tiene muchísimos beneficios pero ahora te voy a platicar acerca de nuestro plan de compensación podríamos platicarte mucho más de los productos porque créeme que de cada uno de ellos tenemos testimonios maravillosos y la nueva línea para la piel que viene en camino en los próximos meses y ya estoy hablando así de meses chiquititos te va a dejar súper feliz yo ya la probé la probé durante dos meses y te puedo asegurar que no he encontrado una línea para el cuidado de la piel que tenga las maravillas que nos va a ofrecer esta nueva marca y que es la fusión perfecta entre Nucerity y Jouvet por supuesto que la mascarilla Skin Serity se mantiene porque es uno de nuestros preferidos y que tiene también testimonios sensacionales te voy a platicar por qué Arix es la mejor opción también en cuanto al plan de compensación para hacer un negocio de redes tú puedes consumir los productos como te lo comenté hace un momento como cliente pero si quieres hacer un negocio pues inscríbete como distribuidor y sabes por qué porque Arix es la empresa que está denominada por la revista Business for Home durante tres años consecutivos como una oportunidad triple A para hacer el negocio y con el mejor plan de compensación a nivel mundial tenemos un plan de compensación que tiene patentes pendientes que ninguna otra empresa te puede ofrecer y te lo prometo porque son patentes hay ocasiones en las que cuando damos el plan de compensación y a mí me dicen ah eso lo tenemos yo les digo no es cierto no es cierto porque nosotros si tenemos estas patentes en trámite y permite que ninguna otra compañía ofrezca tales beneficios como nosotros ojalá todas las empresas ofrezcan muchos beneficios para sus distribuidores pero el plan multilínea es de Arix y es la única empresa que verdaderamente reparte 50 centavos de cada dólar ¿cómo es que vas a iniciar tu negocio en Arix? es bien sencillo tú pagas 425 pesos aquí en México en Europa y en Estados Unidos pagas lo correspondiente a dólares por algo que se llama voz sabemos que esta noche nos acompañan personas que se encuentran en otros países y que también van a escuchar esta presentación algunas personas que lo están esperando en Europa entonces allá tienes el precio del voz y vas a iniciar tu negocio con un paquete de productos que le llamamos un paquete de inicio tú puedes elegir los diferentes paquetes que hay y aquí en México el nivel business es el nivel con el cual yo luce evangelista y muchos de nuestros líderes te recomendamos iniciar es un paquete de 200 puntos el elite es de 400 y el ultimate es de 800 tú puedes iniciar por ejemplo con el business y tienes 28 días para lograr el nivel que tú quieras en el resto del mundo te vas a encontrar con que estos niveles tienen diferentes puntajes y lo puedes revisar después en la grabación cada uno de estos niveles te van a dar beneficios diferentes y más y más beneficios mientras tu nivel de negocio si es business elite o ultimate que es el mejor pues te va a dar más posibilidad de generar más equipos para desarrollar tu negocio la compra mensual que hacemos todos a nivel mundial es de 100 puntos lo que corresponda a tu moneda y la recomendación es que ya que te inscribiste y tienes tu nivel de negocio por favor no dejes de hacer tu compra mensual para garantizar el pago de tus comisiones e inscribir a cuatro nuevos distribuidores en tus primeros 28 días hay ocho maneras de generar ingresos que son fabulosos alguien me decía hace muchos años cuando nos presentaron el plan de Arix en esta empresa ganas por donde te mueras ¿por qué? porque si tú compras y vendes producto vas a tener una ganancia directa que es la reventa pero también tenemos la posibilidad de hacerlo a través de una fórmula increíble que se llaman Smart Links que puedes compartir en tu Whatsapp todos tenemos Whatsapp todos estamos chateando todo el día es una manera de poder vender con esos links lo mandas por Whatsapp la persona a la que le estás recomendando el producto abre ese link y únicamente tiene que poner sus datos y pagar y por ejemplo tú decides ahí si te vas a ganar el 30% del producto o el 15% tú lo decides y la persona que te invito te va a decir cómo puedes decidirlo a través de unos códigos de descuento pero es tan sencillo que no necesitas necesariamente llevar el producto de una persona a otra sino que la misma empresa se lo envía a esa persona y a ti te pagan tus condiciones este es un ejemplo muy sencillo de cómo se puede hacer esta reventa pero también formamos equipos y estos equipos se pueden formar tú estás aquí como lo ves en la pantalla y puedes tener dos equipos tres equipos cuatro equipos cinco equipos por eso se llama multilínea tienes la posibilidad de crecer en frontalidad y de crecer en profundidad en donde cada uno de los miembros de tu equipo va a estar haciendo exactamente lo mismo que tú y al final de la semana vas a tener un cheque que se llama comisión base y esta comisión base depende de la cantidad de inscripciones que haya en cada una de tus líneas de la cantidad de producto que se vende en cada una de tus líneas con tu líder que pusiste al principio y todo el equipo que se va formando y al final de la semana una de ellas te va a dar el respaldo para que te paguen el 15% de todas las demás y puedas tener cheques maravillosos que pueden ser de 30 hasta 2 mil dólares por semana tú puedes decidir hay mucha gente que trabaja un sistema binario hay muchas personas que trabajan sus cuatro líneas como te lo puede ofrecer Arix para iniciar y está fantástico porque puedes multiplicar tus ingresos exactamente con el mismo trabajo este es un ejemplo de que con 15 mil puntos distribuidos en dos líneas en dos equipos o en cuatro líneas puedes tener beneficios fenomenales como por ejemplo estar ganando 1,125 dólares o 1,500 dólares con el mismo puntaje y también tienes la posibilidad de maximizar tu negocio que quiere decir ganar 2,000 dólares yo te decía puedes arrancar con 30 dólares pero puedes ganar hasta 2,000 dólares por cada línea de pago y adicionalmente puedes poner como una especie de franquicias debajo de tu mismo negocio y aparte abrir líneas adicionales como este regalito que aparece ahí en la pantalla y verdaderamente este cheque de comisión base está fenomenal porque como lo dice comisión base es la base para muchos otros cheques y qué pasa con aquellos clientes que no quieren ser distribuidores pero que sí te quieren comprar el producto que tú se los recomiendas ellos pagan ellos reciben su producto y tú recibes tus comisiones todos los puntos porque todos los productos tienen puntos y esos puntos se transforman en dinero se van a distribuir a través de un algoritmo matemático que es una de las patentes de la empresa de una manera perfecta para que puedas tener el mejor cheque posible esto se llama canasta de autobalanceo o autobalanceo y nos permite a nosotros como distribuidores el despreocuparnos exactamente de dónde colocamos a nuestros clientes porque la empresa tiene diseñado el sistema para que nosotros ganemos el mejor cheque posible matemáticamente hablando mientras más personas inscribas y mientras estas personas tengan un nivel más alto tú vas a tener también un mejor cheque por ejemplo si tú cuando te inscribes en tu negocio eres business puedes tener un 20% cada vez que inscribes un nuevo distribuidor o un nuevo cliente si tú eres elite un 25% y si eres ultimate un 30% durante los primeros 28 días de que una persona decide ser tu socio o decide ser tu cliente tú vas a recibir este bono de liderazgo que está fabuloso porque te garantiza un porcentaje súper interesante directamente a tu bolsillo únicamente por haber inscrito a esa persona y por los consumos que esté haciendo esa persona a lo largo de sus primeros 28 días te recomiendo mucho que te preocupes por ellos que les enseñes todos los beneficios de los productos y todos los beneficios del negocio para que tanto tu negocio como el de las personas que estás invitando te dé mejores y mejores ganancias y mientras vas ganando dinero con la comisión base con el bono de liderazgo también la empresa a través de esta comisión base que te mostraba la de las líneas de pago te va a dar algo que se llama bono de ahorro es un dinero un porcentaje de dinero que la empresa nos da en forma adicional no nos están quitando nada de nuestro cheque semanal sino es un regalito que la empresa nos da porque estamos ganando más de 250 dólares a la semana ¿en qué? en tu comisión base ah pues ganaste 500 bueno pues te van a dar un 15% adicional de esos 250 un 15% adicional de esos 300 un 15% adicional de esos 500 un 15% adicional 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 hasta que completas un ahorro de 10 mil dólares y en ese momento la empresa te dice ¿sabes qué? aquí en Arix no te vamos a dar un coche como en muchas otras empresas en donde después no lo vas a tener que pagar semana con semana de tus comisiones aquí mejor te damos un extra de regalo semana con semana y cuando completas 10 mil dólares de ahorro te damos el dinero para que tú te compres el coche que quieras desde el enganche de un departamento el enganche de una casa el viaje las colegiaturas lo que tú quieras y de ahí en adelante vamos a suponer que diste el enganche de una casa como yo lo hice y después este bono de ahorro la empresa ya no me guardó mi dinero hasta completarme 10 mil dólares de bono de ahorro sino que me dieron mis primeros 10 mil dólares y el enganche de la casa y de ahí en adelante recibo desde entonces un cheque extra de bono de ahorro una cantidad de dinero muy buena para liquidar que ya lo hice desde hace mucho tiempo ese compromiso que hayas adquirido y bueno el bono de igualación yo no bueno todos los bonos me encantan todos me encantan pero yo creo que el bono de igualación es como lo dice el eslogan que le pusieron hace mucho tiempo es el regalo que te mantiene ayudando porque si las personas que tú invitas a tu negocio ganan cheques ganan dinero ganan comisiones base cada semana la empresa te va a dar un 15% adicional de todas las personas que tú invitaste directamente como quien dice tus hijos en el negocio un 10% adicional de los que ellos invitaron y un 5% adicional de los que ellos invitaron o sea de tus hijos tus nietos tus bisnietos tus otaranietos hasta una séptima generación este es un regalazo impresionante porque si tan solo en un ejemplo cada persona de tu organización ganara tan solo 100 dólares semanales tú estarías recibiendo en tu primera generación 60 dólares en la segunda 160 estos son ejemplos y son ejemplos bien básicos en la tercera generación 320 dólares adicionales en la cuarta generación 1.280 dólares adicionales y te digo dólares porque la empresa se maneja en dólares a nivel mundial y nos pagan en la moneda de cada uno de nuestros países aquí en México tenemos una paridad fija de 18 pesos este matching bonus es una realidad y una bendición que yo disfruto semana con semana y te puedo decir que es el bono más grande y más importante de todo lo que recibimos los distribuidores cuando tenemos una organización yo te invito verdaderamente a que lo observes y te preocupes por tu organización hay más bonos por ejemplo el de posición de ingresos porque cuando estás ganando más de 2.000 dólares nos comparten 2% de las ventas a nivel mundial entre los distribuidores que estamos ganando más de 2.000 dólares por semana y hay otros bonos como por ejemplo el de línea de pago en donde cuando tú estás ganando más y más o maximizando más líneas cada línea te paga hasta 2.000 dólares la empresa ahora te comparte adicional un 1% de las ventas a nivel mundial yo sé que en esta presentación a veces el hablar de los porcentajes y tan rápido no puede ser muy claro pero si revisas con todo detenimiento todos los videos que se tienen del plan de compensación y que se encuentran en internet te vas a ir para atrás y si tienes una persona que te esté guiando y te esté llevando de la mano porque así trabajamos aquí vas a tener un éxito rotundo en el negocio llega un momento en el que cuando te vas a dormir y sueñas con tu organización y sueñas con tus productos y tienes una sonrisa de ese tamaño como la que aparece aquí es cuando verdaderamente estamos 100% comprometidos yo soy muy afortunada de formar parte de este exclusivo grupo Founders Club a nivel mundial y quiero decirles que estamos en la mejor empresa y que te dirijas a la persona que te invitó porque seguramente estás en un en un gran equipo todos todos los equipos que tenemos en Arix están conformados por líderes de una gran calidad humana estoy a tus órdenes y muy buenas noches muchas gracias gracias Luz gracias a todos buenas noches los esperamos el día de mañana gracias